Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un video mas de Superfumeriori Genético de Nables Estoy muy 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 emocionado porque nos acaba de llegar la cajota esta que tengo aqui Es un unboxing de un unboxing del nuevo perfume que nos acaba de llegar a la tienda ya para tenerlo como existencia Y es nada mas y nada menos como ven el titulo del video Muchachos, el clon de Nuit Intense que es el perfume que se supone que es el clon de tan mentado y tan caro al perfume Aventus Freed Aventus que es un perfume de 8 mil, 9 mil pesos pues muchachos nos llego el perfume y vamos a hacer el unboxing voy a abrir la caja que dentro de la caja vienen todos los clon de Nuit Intense y voy a sacar un estuche y voy a sacar un individual y vamos a hacer el unboxing de las dos piezas para que los conozcan conmigo, los miren y los aprecien también, sale asi que no se hable mas ya tengo aqui a la mano la tijera y bueno lo que queda de tijera y ahorita vamos a pasar a destaparlo primero que nada cabe mencionar que este envio nos llega desde tierras muy lejanas que no puedo decir donde pero vamos a arrancar la informacion aqui quiero hacer este video lo mas corrido posible que no tenga tantos cortes asi que vamos a esperar a que la tienes para ver donde es donde abre la caja pero que que es muchos perfumes muchachos acemejan bastante bien al perfume Treat Adventus que es un perfume carisimo para el que no lo conoce anda como 9 mil 10 mil pesos 8 mil pesos pero obviamente original porque no pueden encontrar no es gratis pero ninguno es tan parecido como este perfume que vamos a estar lanzapando ya lo vimos vamos a quitar mi información y abrimos el paquete y vemos la primera ah hay una segunda pareja y tan 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 pero hay nada mas y nada menos que plástico celofán o como se llama esta cosa plástico burbuja o papel burbuja mas papel y lengüetejas que vamos a aventar a un lado porque es lo que nos importa muchachos nada mas y nada menos que esta belleza que estoy aqui estoy sacando aqui uno obviamente llegaron varios pero vamos a tratar de abrir nada mas uno para que lo conozcan dos tres y uno dos tres individuales muchachos vamos a dejar la caja más la caja que trae como estos chetos para un lado para pasar a tapar el perfume para quien no los conoce muchachos Club de Nuit Intense del diseñador Armab es un perfume de las tierras orientales de alla por Arabia por los emiratos arabes es un diseñador de por esos rumbos si me equivoco corrijanme tiene bastantes varios perfumes aparte de este pero el que mas destaca entre todas sus creaciones es el clon perfecto del tan famoso perfume Creed Adventus de los diseñadores Creed que son unos diseñadores que tienen ya bastante tiempo haciendo perfumes de hecho hay tres generaciones pero bueno no vamos a hablar de eso vamos a hablar del unboxing del perfume Club de Nuit Intense cabe mencionar muchachos que cuando el perfume Club de Nuit Intense es 100% nuevo viene con esta bolsa que esta aqui es por default que los manda la compañia asi no viene sin su bolsa cuando es nuevo nuevo al 100% hablando de desde fabrica trae esta bolsita que esta aqui que tiene como las especificaciones y los warnings las advertencias en tres idiomas en español en no se que que parece brasileiro y en ingles asi que asi luce primero que nada vamos a pasar a destaparlo trae un tape rojo muy característico pero pues como a nosotros no nos importa el tape y tampoco nos importa la bolsa sino lo que nos importa es lo de adentro vamos a destaparlo disculpen muchachos estoy muy emocionado no manejamos este tipo de mercancía aquí en la tienda ya la manejamos como llegaron por un montón entre comillas estoy emocionado de manejarla ok caja negra caja negra por atrás con especificaciones de lo que viene este se llama Club de Nuit Intense Men Gift Set for Men que es lo que trae pues más que nada trae un Hell Shower de 100 mililitros trae un perfume body de 50 mililitros que ahorita lo vamos a estar viendo trae el Old Twilight de Armat de 105 mililitros una medida muy extraña para un perfume y trae lo que es un shampoo de 250 mililitros trae códigos instrucciones en árabe en inglés y en español así que así luce por atrás así luce por el frente la insignia del diseñador Armat por este lado la otra insignia del perfume clásico y se abre y como les había dicho muchachos acuérdense lo que les acabo de decir cuando el perfume es 100% nuevo de fábrica de fábrica trae esto aquí que es un plástico con burbuja se saca y ya se deja apreciar bastante bien lo que contiene y viene en el set Club de Nuit Intense es el perfume entre comillas barato a comparación del Armat perdón del Creed Adventus es un perfume ultra barato a comparación de ese perfume que asemejan muchos dicen que asemejan 98% 95% de la similitud con el aroma la fijación la estela y duración del perfume pues muchachos vamos a sacarlo para que los estén apreciando y para posteriormente sacar cada una de las cosas para que esto no nos estorbe muchachos los voy a dejar un poquito más por acá ah y cabe mencionar muchachos les voy a decir una cosa aquí entre nosotros si nos gustan seguir en instagram estamos como perfumería guión bajo tj para que nos sigan en instagram es nuevo el instagram así que apóyenos ahí vayan a dar nuestro su follow y pues que vamos a estar en contacto con ustedes ¿sale? así que primero que nada muchachos vemos un health shower que para los que a lo mejor no se entran que es un health shower pues no es nada más y nada menos que un tipo jabón líquido que te puedes poner cuando te estás bañando este trae un protector de metal indicando que es 100% nuevo el health shower es la presentación de 100 mililitros 3.4 onzas igual que todo lo demás casi de de este perfume trae instrucciones en árabe en español y en inglés health shower lo segundo que podemos apreciar del set muchachos lo voy a poner un poquito así para que se miren lo segundo que podemos apreciar es lo que es el perfume body spray este no es un desodorante muchachos es un perfume corporal ¿cómo se usa? dirás tal vez pues bueno este perfume en aerosol se usa como si usaras un ax de esos de los axiocolantes huele extremadamente similar a lo del perfume me atrevería a decir que va a complementar muchísimo el aroma y va a hacer que dure un poquito más si este es una bestia duradera que tiene bastante prolongación de aroma pues esto junto con esto y esto lo va a hacer lograr todavía muchísimo más así que la segunda cosa es el body spray perfume la tercera cosa y más importante es nada más y nada menos que el tan perfume inventado club de nuit intense este perfume es muy pedido pues bueno así luce el perfume trae como un collarcito que no se mueve trae como piedras alrededor de toda la tapadera es un negro muy intenso es un negro muy oscuro por abajo trae la etiqueta clásica de armar y cabe mencionar muchachos que de estas presentaciones aunque muy poco conocen esto hay dos tipos uno que tiene el tapón negro y otro que tiene el tapón plateado este como es la nueva presentación ya trae el tapón negro pero sigue siendo exactamente el mismo así que presentación de 105 mil litros un perfume muy bueno con el aroma clásico a ese armap que muchos conocemos pero pues obviamente en cena en escuche y por último muchachos para cambiar este unboxing que después les voy a hacer la reseña obviamente y se los prometo es nada más y nada menos que el shampoo club de nuit intense en champú pues obviamente este es para el pelo o es shampoo y acondicionador de 250 mil litros vamos a ver que tal huele porque he visto que muchos dicen que no tiene aroma parecido al al perfume pues si tiene un leve olor al armap club de nuit intense pero no es el aroma tan fuerte como para cantarse a perseguir esa distancia pues obviamente cumple su requisito es un jabón es un es un shampoo pues bueno muchachos este fue el unboxing del club de nuit intense recuerden que de la vista de San Amor de los 4 de la pasión yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente día